Vamos a esta hora con información de último minuto, el fiscal general de la república se dirige al país. Buenas tardes tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, a través de nuestra vocería, informa sobre la reciente 30 Asamblea Interamericana de Ministerios Públicos realizada los días jueves y viernes de la semana pasada en República Dominicana y donde Venezuela, como Estado democrático, social y de derecho, participó de manera plena en las mesas de trabajo, en las firmas de los respectivos memorándum, teniendo un claro mensaje, nuestra participación en este evento de carácter internacional. En primer lugar, el pleno reconocimiento a este Ministerio Público y obviamente al Estado venezolano de ser un Estado garante de la provincia de los derechos humanos y de obvias internas, plena participación en todos los foros públicos de este mundo. Quiero destacar que por la propia actividad beligerante que a partir del año 2017 y sin dudas lo vivió Venezuela en todos sus órdenes de la diplomacia, no solamente a nivel de sus instituciones democráticas pertenecientes al sistema de justicia, pudimos ver un avance realmente negativo, frontal, de una política de exclusión de espacios de la diplomacia, de espacios de participación de Venezuela en foros de carácter internacional, multilateral, etc. Y en este sentido, lamentablemente también pudimos observar como el Ministerio Público, luego de haber sido nosotros en el año 2017 formalmente invitados a la Asamblea Interamericana que se realizó en Buenos Aires, Argentina, a partir de allí literalmente se nos excluyó de invitarnos formalmente a las posteriores y futuras reuniones y asambleas de este organismo multilateral. También se nos negó la información vía digital de las actividades que se realizaban y era como una... yo lo veo de una forma muy clara. Una parte de esa política que el gobierno de Donald Trump lanzó contra nuestro país de buscar un aislamiento contra Venezuela. Cosa que obviamente no lo lograron, porque el tiempo es sabio y los hechos se demuestran es con el tiempo. Venezuela se encuentra firme, sus instituciones democráticas fuertes, sólidas, desarrollando su trabajo cada quien en su nivel de poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano, el poder electoral. Y en el marco de esa realidad vencedora por parte del Estado venezolano, pudiéramos decir entonces que puede entenderse como una victoria política, una victoria también, por qué no decirlo, diplomática, porque la diplomacia abarca muchos terrenos. Del Estado venezolano, pues, esta participación plena, los días 27 y 28, en República Dominicana, participando, repito, en esta 30 asamblea anual que reúne a 22 ministerios públicos de la región. Quiero destacar que, en este caso, durante este encuentro de este año, la presidencia de la Asamblea recayó en la Fiscalía General de Colombia y la Secretaría Técnica estuvo a cargo de la Fiscalía General de España. Igualmente, debo recordar que el Ministerio Público de Venezuela inició su reinserción, exactamente, a la asociación en el mes de julio del año 2022. En el mes de julio del año 2022. Cuando fuimos invitados a participar de manera virtual, o sea, de manera telemática, en la 29 Asamblea General, que se realizó a finales de ese mes, tras haber estado, como dije, excluidos hace por cinco años. Quiero destacar que, igualmente, durante esos cinco años, el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela nunca dejó de cumplir con sus obligaciones internacionales de cooperación penal con los países de la región, incluso, bueno, de los países contrapartes en el mundo, donde a veces hemos observado, lamentablemente, la falta de reciprocidad en este aspecto. Quiero destacar que hemos desarrollado una fluida comunicación y de mucha efectividad a través de nuestra dirección de asuntos internacionales con los Ministerios Públicos de Argentina, Chile, Colombia, España, República Dominicana, Panamá y Perú, con quienes hemos establecido mecanismos de seguimiento a las solicitudes de asistencia mutua en materia penal y, obviamente, en los casos respectivos de extradición. Los temas que trata la asociación es importante destacarlo mediante sus redes y grupos de trabajo son medio ambiente, género, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, ciberdelincuencia, drogas, corrupción, justicia penal juvenil, restaurativa, extinción de dominio, donde, por cierto, Venezuela acaba de aprobar una ley muy importante en esta materia. Igualmente, lavados de activos, economía criminal, principios éticos, análisis criminal, persecución estratégica y protección y seguridad de fiscales. Quiero destacar también que actualmente contamos con puntos de contacto designados en casi todas estas redes y grupos de trabajo, siendo los espacios de mayor actividad la red de fiscales antidrogas y la red contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Durante este encuentro se crearon, además, nuevos grupos de trabajo sobre seguridad y salud, ejecución de la pena y cooperación internacional. En el marco de esta actividad tuve a bien hacer una propuesta de seminarios de capacitación basados en la experiencia que Venezuela tiene a través del Ministerio Público y por intermedio de nuestra Escuela Nacional de Fiscales. Podemos ver parte de esa intervención nuestra muy breve a través de las pantallas. Muchas gracias. Proponemos la realización de dos seminarios iberoamericanos celebrados en modalidad a distancia y que para ello yo pongo a disposición la Escuela Nacional de Fiscales como un elemento integrador que se suma a los otros obviamente organismos similares. Bueno, efectivamente lo importante de esta actividad como ya la he marcado es el trabajo que el Ministerio Público puede presentarle en foros internacionales tal como lo hicimos y también a la opinión pública nacional. en tal sentido hemos puesto a disposición de esta importantísima organización nuestra Escuela Nacional de Fiscales que imparte clases en la actualidad a unos 300 profesionales del derecho en programas de diplomado y que posee amplia experiencia en la realización de seminarios online. Parte del trabajo del Ministerio Público lo presentamos allí y yo quiero destacarlo y recordarlo es un momento importante para rendir ese balance a la opinión pública nuestra en materias nodales que tienen que ver con el combate a los delitos en sus diversas formas y donde incluso el Ministerio Público ha tenido programas fundacionales precursores muy importantes por ejemplo nuestros programas de prevención contra el acoso escolar quiero destacar que el 30 de abril del año pasado instruimos a todos los fiscales superiores a atender de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar inaceptable a nivel de primaria de secundaria o de incluso universitaria que ocurren en sus regiones a la vez desde septiembre del año pasado iniciamos una campaña de prevención contra este flagelo que daña a nuestras niñas niñas y adolescentes desde entonces se han realizado mil trescientos veinticuatro actividades en todo el territorio nacional con la participación de cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco estudiantes docentes padres madres y representantes desde inicio del año dos mil dos hasta la fecha se registraron en el territorio nacional un total de quinientos sesenta y seis casos de acoso escolar hay doscientos siete adolescentes imputados obteniéndose ya treinta y siete condenas puesto que muchas de estas acciones lamentablemente han culminado con deserción escolar afectando a niños niñas y adolescentes y en algunos casos sumamente delicados y dolorosos intentos de suicidio por parte de las víctimas de este flagelo tan inaceptable que revela obviamente de parte del ministerio público atención que es lo importante en la parte preventiva en la parte pedagógica en la parte educativa y obviamente también en la parte punitiva igualmente es importante destacar lo que hemos desarrollado en relación al programa de prevención y también de judicialización pedofilia es crimen en agosto del año pasado creamos la campaña educativa preventiva denominada pedofilia es crimen en los centros educativos con la con el objetivo de romper la cultura de silencio y a veces en algunos casos de miedo de denunciar estos hechos que rodea la violencia sexual contra la niñez y adolescencia en la familia en las comunidades a la fecha hemos realizado mil ciento actividades formativas y de sensibilización en todos los estados del país con la participación de cuarenta y tres mil doscientos siete personas se han distribuido material informativo a doce mil quinientas personas aproximadamente y desde nuestra llegada al ministerio público agosto del año dos mil diecisiete hemos acusado a diez mil cuatrocientos treinta personas por delitos de abuso sexual a niños niñas o adolescentes y se han imputado a diez mil trescientos veinticinco sujetos y han sido condenadas tres mil setecientos veintiuno igualmente ejemplo muy ejemplar yo diría modélica la acción nuestra en contra de los delitos también llamados de delincuencia organizada que han llevado a que se organicen bandas algunas de carácter transnacional por ejemplo la lucha contra el narcotráfico en septiembre del pasado año iniciamos un programa de prevención también educativa de pedagogia pedagogía llamada la droga destruya tu familia para educar sobre el grave daño que causan las drogas en los consumidores y en su familia y en la sociedad entera se han impartido hasta la fecha la cantidad de doscientos setenta y siete charlas y conversatorios preventivos en diversas escuelas y comunidades del país abordando a más de trece mil ciento treinta y ocho niños niñas adolescentes y siete mil setecientos noventa y seis adultos así mismo se han efectuado ochenta y tres actividades de calle logrando abordar a más de veinte mil novecientos treinta y cuatro ciudadanos en todo el territorio nacional pero la lucha obviamente contra las drogas no se limita a la prevención estamos claros también en la persecución penal pero vean que si no hay una concientización sobre el flagelo que que está detrás de todo esta lamentable tráfico de distribución de drogas que tiene como objetivo final la legitimación de capitales el lavado de dinero siempre he observado que detrás de de los grandes traficantes de drogas están los traficantes de armas están los traficantes de personas los que practican y ejecutan la trata humana se vinculan se interrelacionan estamos hablando de que no es solamente la venta de la droga detrás de toda esa industria está simplemente un objetivo de acabar con la humanidad porque tener diezmadas a una sociedad y hemos visto en Estados Unidos las llamadas ciudades zombies gente en las calles temblando tiradas en el piso y hemos sabido y hemos conocido que incluso se quiere promover el consumo de drogas a través del microtráfico en escuelas en liceos en centros educativos en el mundo entero donde le quieren dar el eufemismo a este tipo de veneno porque es un veneno de supuestas drogas recreativas o sea no es ya el deporte lo recreativo ya no es el arte lo recreativo ya no es ir a pasear ver un paisaje lo recreativo ya no es leer libros lo recreativo sino consumir drogas ahora es lo recreativo es lo que nos quieren imponer las drogas recreativas no señores todo tipo de drogas es maligna es un veneno intoxica daña el cerebro eso está comprobado científicamente las neuronas te las acaba te inhibe ser un ciudadano de bien te pone lento torpe inclusive a nivel de futura procreación puedes dañar a tu familia a tus hijos que van a nacer porque eso está totalmente ya científicamente comprobado a tal punto que la marihuana ahora es transgénica es decir la inyectan a la semilla para cuando la planta crece desde hace 20 años ya lo hacen en términos brutales haga 4 veces más daño de lo que hacía en el pasado y eso está comprobado entonces la que dicen no comienza por ahí y terminas entonces con la cocaína con la heroína etcétera incluso hay modalidades para las mujeres para las jóvenes llamada al tutsi no eso no es cocaína eso es un polvo rosado está bien sueña que es así vean ustedes las jóvenes que consumen eso cómo terminan incluso quedan noqueadas quedan fuera de sí y muchas de ellas han sido violadas estando bajo los efectos del tutsi entonces inventan cualquier cantidad de cosas para banalizar y normalizar esto y eso no puede aceptarse en un estado como como el nuestro en un país como este hay que alertar día y noche hay que hablar de esto porque por esa estamos claros que busca los grandes centros de poder por la vía de la droga dominar a la juventud en vez de ponerla rebelde a pensar a luchar no la tienen entonces allí sometida a la opresión y le van metiendo todo tipo de géneros entre otros musicales o de transculturales de antivalores para dominarlo entonces haya apología al tráfico y al consumo de droga a través de un género musical aceptamos que es un género musical el reggaetón pero que no nació con esas letras que vemos ahora el reggaetón nace como una vamos a decir un alcance al reggae que nace con Bob Marley entre otros no tenía las letras que hoy estamos viendo como donde por ejemplo a la mujer se le destruye en su entidad femenina donde colocan al hombre también como un objeto para ser odiado y donde se hace apología totalmente al consumo de la droga como si fuese normal entonces en las fiestas eso es lo que oyen los niños inclusive hemos visto con asombro videos de vamos a decir despedidas de prematernal de preescolar niñas de 2 3 años bailando twerk tiraje en el piso escuchando canciones donde lo que se hace es una oda a la violación el ministerio público está atento a estas cosas por eso la campaña tan importante la droga destruye tu familia y obviamente el implacable y férreo ataque del estado a los grandes traficantes de la droga y en tal sentido quiero destacar que hasta la fecha se han presentado 25.583 acusaciones y 41.376 imputaciones quedando privados de libertad 8.160 personas en total se han consignado 12.030 sentencias condenatorias es una labor realmente implacable una labor importante que ha meritado obviamente la atención de todos los poderes públicos del país no solamente el poder ciudadano a través del ministerio público defensoría del pueblo Contraloría General de la República sino del poder judicial del poder ejecutivo del poder legislativo legislando etcétera y obviamente de los órganos auxiliares de justicia a la fecha las autoridades venezolanas han incautado 214.5 toneladas de droga ilícita entre ellas 190.7 toneladas de cocaína y 62.7 toneladas de marihuana unas cifras realmente importantes que revelan el trabajo implacable del estado venezolano contra los traficantes de la droga que son enemigos de la sociedad enemigos de los pueblos enemigos de la juventud quiero igualmente destacar la labor importante del ministerio público en la calle por primera vez en la historia yo diría en todo el hemisferio occidental y en el mundo el ministerio público de venezuela está en la calle semanalmente en las plazas bolívar de toda venezuela obviamente de un municipio por estado se va informando previamente en cual municipio van a estar los fiscales con los fiscales superiores los directores generales y de línea que se van rotando en el país este año iniciamos el programa el ministerio público va a tu comunidad que se desarrolla cada semana en las plazas bolívar en los municipios más apartados hasta llegar de manera progresiva al municipio capital del estado para facilitar el acceso a la institución a aquellas personas que no pueden trasladarse muchas veces a las sedes fiscales en él participan como dije no solamente los fiscales destacados los directores generales de línea los fiscales superiores sino mi propia persona yo he atendido en varios estados de Venezuela y en la propia área metropolitana de Caracas a ciudadanos y ciudadanas que tienen una fe puesta en el ministerio público para hacer justicia en sus casos y lograr una rápida respuesta quiero destacar que en 11 meses que iniciamos este programa esta vamos a decir así acción de calle hemos recibido aproximadamente 3 mil denuncias y vean lo importante se han brindado 19 mil 727 orientaciones casi 20 mil orientaciones a nuestro pueblo hasta la fecha los casos más recurrentes que se ven en esas plazas en esas acciones de calle son denuncias de lesiones estafas violencia psicológica invasiones apropiación indebida y amenazas entre otros es decir delitos que son los que afectan más directamente a la vecindad a la comunidad a la población otro de nuestros programas que también pudimos difundir es el ministerio público protege al adulto mayor de gran impacto de gran yo diría calada en la sociedad venezolana lo hicimos a propósito de garantizar los derechos humanos y la dignidad humana de nuestro abuelo y nuestras abuelas muchas veces mancillados para la acción de vecinos de personas inescrupulosas que aprovechándose de la edad avanzada de nuestras abuelas particularmente le han robado su propiedad en tal sentido vean esto que impactante hemos atendido 8.720 adultos mayores y hemos recibido 3.057 denuncias de delitos en la que destacan los casos como dije de apropiación indebida 682 casos perturbación a la posesión pacífica 461 casos invasiones 438 casos y lesiones 150 casos desde que iniciamos el programa hace un poco más de un mes hemos logrado aproximadamente 500 restituciones a la propiedad privada de nuestros abuelos y abuelas destacan entre ellas no solamente apartamentos y casas sino locales comerciales algo increíble o sea gente que agarra un local un local comercial empieza a pagarlo y después deja de pagarlo durante años muchas veces los abuelos se han ido a la a la instancia civil que no les ha dado respuesta durante años y luego que vieron que nosotros comenzamos este programa esta acción cuando de pronto fijamos atención a muchas denuncias de abuelitos con pancartas no sé si recuerdan mostrando los casos o grabando videos caseros dijimos bueno mira aquí está pasando algo vamos a a sistematizar esto y vean ustedes lo que nos encontramos aprovechándose de eso de la vejez de de gente más bien honorable vulnerable literalmente le robaban sus bienes encubriéndose muchas veces con abogados que se prestaban a esta fechoría se ha logrado entonces en cinco semanas 500 restituciones de propiedades a personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de su propiedad y ya para terminar destacar también por ejemplo temas como el maltrato animal y la lucha en contra de las violaciones a derechos humanos para nosotros el maltrato animal guarda una importante actuación porque es la defensa de seres vivos no olvidemos eso un animal una mascota es un ser vivo que merece respeto y aquí se banalizó en una época de ello a un punto tal que por venganza de un vecino contra una persona o por motivos pasionales a tiros mataban las mascotas de de sus entre comillas víctimas en lo que va del año 2023 solamente de este año hemos procesado 219 casos por maltrato animal y hemos detenido a 146 personas ahora desde el 2017 a la fecha hemos procesado 697 casos con 551 personas aprendidas los delitos que imputamos como ministerio público son daño o muerte animal ajeno maltrato a los animales prohibición de hacerse justicia por sí mismo resistencia a la autoridad y apología del delito para este tipo de casos las penas consiste un arresto de 8 a 45 días pudiendo quedar la persona con presentaciones periódicas y establecerse fianza también se contemplan multas de 100 hasta 2 mil unidades tributarias igualmente hemos tomado medidas o sanciones accesorias como son sufragar gasto de alimentación del animal objeto de la agresión pago de médicos veterinarios y charlas de educación ambiental para la prevención del maltrato animal quiero destacar que nosotros presentamos ante la asamblea nacional una ley en defensa de los animales y del medio ambiente donde se penaliza con mayor fuerza el maltrato animal estamos atentos pues a su debate a su discusión correspondiente igualmente quiero destacar nuestra lucha en defensa de la mujer otro tema de importante interés para el ministerio público inaceptable la violencia a la mujer en cualquiera de sus maneras por ser un sector vulnerable de la sociedad al igual que niños niñas adolescentes al igual que las personas de la tercera edad al igual que todos aquellos que por razones digamos también de género pueden ser discriminados en tal sentido destacamos la lucha frontal contra el femicidio desde el año 2018 hasta la fecha el ministerio público ha registrado 628 casos de femicidios consumados y 636 en grado de frustración para un total si sumamos ambos de 1264 casos entre los consumados y los que han sido en grado de frustración en este lapso se han presentado 1208 acusaciones y se han solicitado 340 órdenes de aprehensión debemos informar que las denuncias han sido cada vez más yo diría directas transparentes no ha habido ya miedo de denunciar porque quiero destacar algo pudiera parecer que aumenta el flagelo pero también yo interpreto que no hay miedo a denunciar antes si lo había porque el agresor decía si me denuncia te mato ponte que la mujer haya quedado herida o haya tenido un acoso sistemático producto de esa violencia psicológica y siempre estaba la amenaza de que se denunciaba consumaba el delito de matarla ya la mujer ha perdido el miedo y ha denunciado con más fuerza yo diría que casi todos los casos que ocurren son denunciados y en este sentido quiero destacar que el ministerio público dispone de todas sus unidades de atención a la víctima para la defensa de la mujer venezolana y ya para concluir el balance en materia de derechos humanos debo destacar que hemos tenido como bandera fundamental desde siempre desde nuestra militancia temprana juvenil en materia de militancia en los comités de defensa de derechos humanos saber que no podemos nunca dejar impune un delito de esta naturaleza cuando los agentes del estado están es para garantizarle la vida la protección a los ciudadanos en tal sentido quiero destacar que desde agosto del año 2017 a la fecha hemos imputado mil ochocientos cuarenta y nueve funcionarios de seguridad del estado y sesenta y siete colaboradores en este caso civiles para un total de mil novecientos dieciséis imputados han sido acusados dos mil cuarenta y tres funcionarios y ciento tres civiles colaboradores para un total de dos mil ciento cuarenta y seis acusados han sido privados de libertad ochocientos setenta y nueve funcionarios entonces dígame usted organismos transnacionales como la CPI Naciones Unidas etcétera que otro país en el mundo tiene de manera inmediata rápida este tipo de actuación en contra de quienes violan derechos humanos en tiempo real tenemos los expedientes los números las actuaciones en base a pruebas efectivas y reales y en tal sentido hemos privado a ochocientos setenta y nueve funcionarios cincuenta y siete colaboradores para un total de novecientos treinta y seis privados de libertad y una cifra sumamente importante en lo global hemos logrado cuatrocientos sesenta y cinco sentencias condenatorias es decir sentencias definitivamente firmes esto habla de una lucha sin cuartel por parte del estado venezolano en contra de quienes violan la dignidad humana y hemos dicho al mundo y lo repito venezuela no necesita de organismos judiciales transnacionales para investigar los delitos de violación a derecho humano porque aquí lo hacemos de manera efectiva con estos resultados que hoy son ejemplo en el mundo muchas gracias gracias